Todos, prácticamente todos, conocemos qué es Coca-Cola, e incluso, quién ha tomado alguna, creo que todos lo hemos hecho. Podemos también decir que es la número uno de todas las odas en el mercado, pero como siempre, estamos acostumbrados a que eso que tiene éxito, son los curriles, o mejor aún, muchas veces, hacen rumores, mitos, e incluso, leyendas urbanas. El icono, o bien, el logo de Coca-Cola, es muy distinguido y muy fácil de comprender, es rojo, con una fuente no muy común, donde dice Coca-Cola, pero detrás de ese sencillo logo, hay un mensaje subliminal, que se puede decir, satánico, porque a lo que se refiere, es al mismo diablo. Ahora, para esto, al logo solo debe darse vuelta, con esto, vamos a tener que pintar las letras blancas con una línea, ya haber acabado, haremos algunas líneas imaginarias, son pocas, pero las necesitamos para tu comprensión, ahora, mira lo que dice, si aún no lo comprendes, desaparecemos el logo, léelo y mira lo que dice, aún no lo comprendes, bueno, te pondré algunas letras para que te facilite la comprensión, en fin, lo que dice, es alo, diabol, ahora, pero que tiene que ver este mensaje subliminal con el ocultismo, pues para eso tenemos que saber, el significado de las palabras, alo, es hola, e incluso está escrita al revés, era lógico, ahora, diabol, es diablo, con la B incorrecta y la L escrita mal, bueno, eso si fue una broma, pero diabol, si lo buscan en un diccionario romano, es diablo, e incluso, puedes hacerlo tú mismo, en el traductor de google, y verás que no te miento, es decir, que la palabra coca cola, en nuestro subconsciente, es un saludo a satanás, solo me queda decirte, que es decisión tuya creerlo o no, no te digo que no tomes de esta bebida, ya que es deliciosa, solo tómalo como parte de mi entretenimiento. ¡Gracias!